Pese a los intentos de sus médicos y del propio Donald Trump por llevar tranquilidad, su estado de salud sigue siendo confuso, incluso tras el video con el que buscó descartar las sospechas sobre su situación. En la mañana de este domingo, el médico de la Casa Blanca, Sean Conley, dio a conocer un parte médico que, pese a sus explicaciones, aún no deja en claro cuál es el verdadero estado de salud del presidente. La primera vez que el presidente se ha dado un descanso de suerte de suerte de suerte de suerte. La segunda mañana, cuando me regresé a la cama, el presidente de la vacuna ha tenido un gran fever y su oxígeno saturación estaba transitando bajo 94%. Con estos dos problemas, yo estaba preocupando por posible rapidamente de suerte de suerte. Yo recomendaba que el presidente se tratara de suerte de suerte de suerte de suerte de suerte, y cómo se responde. Era bastante adamant que no se necesara de suerte. No se hacía tan short de breath. Brian Garibaldi, integrante del equipo médico presidencial, no habló por su parte sobre si finalmente recibió o no oxígeno, aunque se refirió al tratamiento que está recibiendo el presidente en la actualidad. Mientras tanto, desde la noche del sábado y durante esta mañana, miles de manifestantes del partido republicano se concentraron frente al hospital de Bethesda para manifestar su apoyo al presidente.